Conjuntivitis alérgica es la principal causa de motivo de atención en el servicio de oftalmología pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara y sobre todo en primavera, detalla la encargada del servicio, Graciela González Pérez. En esta época, en primavera, de 10 pacientes que veo en consulta, 8 traen conjuntivitis alérgica. Esa alergia es secundaria al polen. Los niños lo manifiestan con parpadeo constante, se están tallando los ojos o a veces hacen movimientos raros y las mamás se asustan, creen que están teniendo convulsiones o datos neurológicos. Es muy común eso. Entonces es necesario que los lleven a tratar porque esto puede ser muy severo, puede ser leve o puede ser severo. Recomendó que se debe revisar los ojos de los bebés desde el primer mes de vida y cada año hasta los 8 años de edad. Porque el desarrollo visual empieza desde que nace el niño y finaliza a los 8 años. Entonces tenemos que hacer prevención y detección oportuna. De que principalmente las causas más frecuentes de problemas en los niños es la necesidad de lentes, se llama ametropías, que tengan miopía, hipermetropía, astigmatismo. Si nosotros lo detectamos a temprana edad, podemos mandar los lentes y ¿desde qué edad? Desde los 6 meses. Desde los 6 meses si tenemos una graduación muy alta en un niño, se mandan los lentes. ¿Por qué? Porque necesitan desarrollar la visión. Otra enfermedad detectada en la infancia que sí es grave es el retinoblastoma, es decir, cáncer en el ojo. Por cierto, inicia la Semana Mundial contra este cáncer. Con imágenes de Jorge Moreno, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.